yo quiero que usted vea este vídeo y me diga que encuentra de raro que encuentra de extraño en el mismo que no se corresponde con lo que usted está habituado a ver en una figura como ricardo nieves que tiende a ser una persona de comportamiento sosegado de gesticulación laminar que que yo recuerde nunca antes se había visto a un ricardo nieves recorrer los lóbregos caminos de el temperamento del difunto alvarito alvelo y quiero que usted vea esto y luego yo le comentaré luego yo le dejaré saber a razón de que ricardo nieves digamos que por un momento perdió los estribos perdió la forma no sé pero vea el vídeo poco más de un minuto que se yo y vuelvo de inmediato con el contexto que en verdad merece un análisis no sólo psicosocial sino también desde luego del ámbito del poder porque involucra al menos de cara a la población civil hay quienes encarna en ese poder que es nada más y nada menos que la policía nacional pero nada vean el vídeo pregúntense qué pasó aquí este no es y díganse este no es el ricardo nieves que yo conozco y volvemos de inmediato con los datos y la reflexión la mierda de la policía la mierda del ministerio público la mierda de la justicia y la mierda del gobierno no le da apoyo a esa gente como no le dieron a los otros en el pasado y ahí están metido en la tierra amenazando amenazando de muerte con pitola con machete con todo delincuentes vulgares que no deberían de estar en la calle es más alguno ni en la vida entonces yo quiero hacer este llamado al gobierno al presidente a la procuraduría a la policía a la a la fiscalía de esa zona ustedes van a dejar que le quiten la tierra a esta gente todos estos delincuentazos que amenazan que son guapísimos unas ratas y rábulas y la pobre gente con su título de propiedad con su dinero invertido no tiene nada porque estos tipos están ahí ya están levantando casuches y haciendo esto lo han hecho todos los últimos años se lo permitieron todo y pone los volantes las gorras y los afiches de los que ganan la justicia es una mierda pero desregada de cloaca porque hace tiempo que todos esos tipos debieron de estar no voy a decir dónde ese era ricardo nieves refiriéndose a varias bandas que han convertido los algarrizos en tierra de nadie pero yendo más allá de eso bandas que amenazan con convertir a los algarrizos en algo totalmente disociado del resto de la capital esto no es punta cana que en varias ocasiones se ha hablado de convertir a punta cana en un país totalmente independiente dentro de la república dominicana porque eso no va a traer pobreza ahora que los algarrizos se convierta en una zona autónoma de la mano de bandas desafectas al orden social instaurando esas bandas su propio orden entre comillas y digo orden entre comillas porque esas bandas no tienen mecanismos de consenso para ejecutar la alternabilidad de poder cuando usted tiene una región autónoma lleva de la mano del hecho de que la banda x agarró y se adueñó de ese pedazo usted lo que tiene en la práctica básicamente es la realidad de que juancito pérez cuando le toque o se entienda que le toque dejar el poder será porque pederito estará conspirando contra él y de la única manera que eso se podrá ejecutar será a través de saben que bueno a través de un choque violento la hiper violencia democracia para sacar a ese elemento del poder como dicen por ahí that's it there's no other way entonces si algo tiene la democracia por lo menos es que garantiza hasta cierto punto que no habrá una violencia física que desestabilice toda una zona cuando se trata de cambiar de manos el poder pero eso se pierde dentro de la democracia cuando los estamentos de poder con el estado a la cabeza que se supone que tienen monopolio de la violencia permiten que unos cuantos desafectos unos cuantos fascinerosos unos cuantos delincuentes con la testosterona fuera de control se agencien el dominio de una zona entonces eso no se puede permitir porque inmediatamente se permite eso se manda una imagen de blandenguería del estado se manda una imagen de falencia del mismo entonces qué hay que hacer bueno lo hay que hacer es impedir pero si llegó a ese punto una zona x hay que recordarles lo que es el estado pero el estado en defensa de la gente que sale a trabajar el estado en defensa de la gente que no le pasa por la cabeza a pandillarse con unas cuantas pistolas y sembrar el terror en los demás entonces este gobierno que la lleva difícil con la inseguridad ciudadana no puede permitir eso el enojo de ricardo nieves está más que justificado pero no se trata de los famosos 30 30 la banda esa de los alcarrizos no 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 se trata de otras bandas y uno se pregunta porque qué es lo que pasa en los alcarrizos que cada cierto tiempo de forma intermitente aparecen unos personajes que amenazan con adueñarse de la zona qué es lo que tiene señores los alcarrizos esa esa es la pregunta que yo me hago esa es la pregunta del millón qué es lo que hay allí porque ese interés en sectores delincuenciales será que en efecto las propias autoridades se han distanciado de esa región un punto tal que se entiende que como a nadie le importa y estaba al día unos cuantos pandilleros pueden venir a hacer de las suyas es de eso que estamos hablando yo no sé diga usted pero yo pienso que ya es tiempo de que este gobierno o cualquier otro que venga ponga un ejemplo en los alcarrizos y ese ejemplo en los alcarrizos va de la mano con que la gente que vive allí no se sienta olvidada por los gobiernos lo que todos quieren es una lotería confiable lotedom la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde porque sentirse olvidado es el primer basamento moral justificativo de esos elementos para hacerse con el control de esa zona para hacerse con el poder de allí el gobierno y los empresarios también tienen que ser un poco más sensible en ese sentido y no estamos aquí hablando de estado de bienestar no estamos aquí hablando de un enfoque estatista porque desde un modelo liberal clásico del estado se puede perfectamente garantizar la seguridad de la gente en los alcarrizos y punto que cada cual salga a su trabajo ya sea en el sector privado o en el gobierno y que llega a su casa con el pan con el sudor de su frente garantizando el pan del día para su familia y si tiene algo que le alcance para dar a quien decida entonces se van y los que vienen son más peligrosos no se sorprenda usted si en los alcarrizos nos destapamos con historias más más hiper violentas que en la época de los famosos 30 30 señores en la parte final de este capítulo les recuerdo que mis cuatro canales tienen por mes garantizado más de 10 millones de impresiones en youtube y que hemos creado una fórmula para que tu marca pueda exponerse a través de esos más de 10 millones de impresiones en youtube en el 829 741 361 nos puedes escribir y consultar cómo hacer eso posible a través de nuestros planes publicitarios recuerda que tenemos el canal principal impolíticamente correcto con más de 248 mil suscriptores tenemos el otro canal con 68 mil y pico tenemos donde se cae el show con 30 mil y pico tenemos tenemos el foco público con alrededor de 6 mil y tenemos también la quinta pata con más de 23 mil suscriptores tus marcas pueden estar ahí garantizando exposición durante todo un mes con unos paquetes que no te va a ofrecer ningún otro canal porque resorte media es la plataforma líder en cuanto a la gerencia de canales de youtube en república dominicana muy pronto integrándose la agenda del saber también integrándose el canal del charro bachatero también integrándose el detector también integrándose el radar y otras cosas más que vienen por ahí en pie para el próximo y gracias por tu atención resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1